En mis letras hay dolor, noche sin dormir bajo el efecto de las drogas Volviendo tarde a casa no preguntes donde estoy Perdido amanecido con el rostro redestroy No preguntes donde voy que en mis letras hay dolor Noche sin dormir bajo el efecto de las drogas Volviendo tarde a casa no preguntes donde estoy Perdido amanecido con el rostro redestroy No preguntes donde voy mami Para que hablar de lo que no hay que hablar Sería esa chispa que tuvo el fracaso para fracasar Esa piña del mal y oro que no pudiste esquivar Y el magante al ser tan gáncer que se vuelve sin pegar Porque todos son bla bla y ya no compro su cartel Mejor me compro un black clave con lo poco del caché La noche se hace difícil cuando no existe la fe Y yo mirándote a los ojos puedo decir que esa fe Igual fue va, si en esta vida todo es fin Lo más amalando con la más fitness Tratando de llevar el pan por si tengo que irme No quiero ser un trago al suelo antes de despedirme Deje de joder, lo hago por placer La pego pa' vivir y laburo pa' comer Me lo gasto en mala vida larga noche Fuck the shit Mientras yo sigo de gira pienso que todo está bien Y es que todo está tan bien hasta que me siento mal Esta vida fue tan puta que soy mi propio rival Hay cosas más en la calle que nunca van a cambiar Porque el gato muere gato por más que aprenda a labrar En mis letras hay dolor Noche sin dormir bajo el efecto de las rocks Volviendo tarde a casa no preguntes dónde estoy Perdido amanecido con el rostro y redestroy No preguntes dónde voy, mami Están hablando de la nuestra por tener pocas canciones Y como no se les da se fijan en nuestras acciones Por si quieren saberlo no compro reproducciones Espero que se den cuenta cuando lluevan los millones No me como la peli, negro la estoy viviendo Y sé que a ellos les molesta porque solo la están viendo No quise saberlo, no quise saberlo Quisimos pegarla y lo estamos haciendo Y a más de un bacho topo esa secuela está doliendo Esto es un salve si hay quien pueda No importa tu integridad Con mis compas allá afuera sin perder la habilidad De pintar chapas enteras abajo de la oscuridad Que evadiré las sirenas cual ladrón profesional Vengo de calles de tierra, esquinas oscuras Baches tapados con piedras, las canchas con basura Un sistema de mierda, oportunidades nulas Te quitan de la quincena para apagarse la oscura Tengo un problema con la puta realidad Y es que esa gente maldita nunca se pone a pensar Porque al que se roba un banco no lo paran de buscar Y al que mata a otro villero no pueden encarcelar Y porque todo es así yo te lo puedo explicar Pero hacen pasar por loco al que ya sabe la verdad Si me preguntan a mi me acabo en el que dirán Hablen la mierda que quieran su puta me escucha igual Noche sin dormir bajo el efecto de las rocks Volviendo tarde a casa no preguntes donde estoy Perdido amanecido con el rostro redestroy No preguntes donde voy que en mi letras hay dolor Noche sin dormir bajo el efecto de las rocks Volviendo tarde a casa no preguntes donde estoy Perdido amanecido con el rostro redestroy No preguntes donde voy mami I love you now 1, 6, 1, 1, 2 6, 2, 1, 1, 2 De Madrid para el mundo Jai! R.P.C.K Esto es algo que no salió Le voy a entrenar hoy Para ustedes, los que estamos presentes Casa para adelante, Refidencia Clan está metada Shhh 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 Hh Tres Es que a la noche se hace oscura inutil para alguno Donde resurgen la miseria o un trauma futuro Donde el ayunan repercute el remarurar aveces Los pibes comen tu problema con el desayuno Mira a los ojos del que miente y recorda esa cara Hay cosas que no tienen precio pero iguals se pagan Pasamos mil noches de excesos y sigo siendo humilde La diferencia entre nosotros es lo que no se para A si uno pare no teña ni para un par de medias Comiendo los mejores panes Cerrándole el ojete a todos los que lo intentaron Para que entiendan que en la calle no hay turreo a media Ahora me miran porque saben que rompe la pone Tenemos mucho más respeto que reproducciones Voy a hacer que le llevo a plata pa' mí mis hermanos Pa' que los tontos después piensen que fuimos masones Hoy doy un brindis pa' que está el parque en un trago al suelo Porque gracias al que se fue escribo por si me muero Te puedo ver en depresiones que ni vos te viste Y te acompaño con canciones que aprendí en el suelo Me persigue la muerte y no le tengo miedo Yo ya conozco el piso, puedo bajar de nuevo Pensando en tu caricia, el olor de tu pelo Porque fue todo malo, pero salió algo bueno Me persigue la muerte y no le tengo miedo Yo ya conozco el piso, puedo bajar primero Pensando en tu caricia, el olor de tu pelo Porque fue todo malo, pero salió algo bueno Fuck that shit, te repese, ka Me estoy viviendo una movie, pero no me la creo Y al que quiera bajarme, yo lo hago mierda primero Que te avala tu papi, eso ya lo sabemos Así que no vendan fantasma que no saliste del vero Diecinueve y pionero, estoy llenando el cine cero Entre pasillos y piperos, entre casquillos y frenos Hay pistoleros en serio, que todos ladrones en serio Que andan en busca de money, desde enero a diciembre Ando con un par de vagos, machos ricos que Philly Y ando con un piquete fino, más fino que skinny Mejor no señales tanto, ni mire la esquina Porque acá ya te ha jugado hasta que no camina Y ese gato que mira, y se siente inmortal Ya le salto la tira, que no es tan underground Su papi es policía, y la vive de Escobar Y el mapo al choto de la cuadra ya lo hizo quebrar Me siento bajo presión, esquivando la adicción Muchos hablan y no saben cuál es mi situación Tengo miedo a no llegar a roquetas, entonces lucho Que la ruina de la calle se haga mi perdición Me están mirando y por qué, hace rato que llegué Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel No se lo pueden creer, eso me dan a entender Ahora los perros de la calle dominamos el que Me están mirando y por qué, hace rato que llegué Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel No se lo pueden creer, eso me dan a entender Ahora los perros de la calle dominamos el que Me están mirando y por qué, hace rato que llegué Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel No se lo pueden creer, eso me dan a entender Ahora los perros de la calle dominamos el que ¡Gracias! Gracias, Lucho Tengo los huevos suficientes y estoy subiendo el nivel ¡Gracias! Río, Bacho Quiere lastimar Quiere lastimar Hasta mirar mi porqué Llegué Workshade de 1-1-2 Jaj